buenas bienvenidas nuevamente a un nuevo tutorial a mis queridos suscriptores en el día de hoy me presento mi nombre es jellis yo soy la que le hago los tutoriales de creaciones artesanía wayu nunca me había podido presentar con ustedes de esta manera porque creo que muchos saben de que yo estuve bastante malita de salud y por eso en el día de hoy si me estoy como que presentando oficialmente con ustedes ya que cuento con muchos de ustedes y gracias por ese apoyo y ese cariño que me han brindado en este canal bueno hoy es un tutorial diferente a todos los demás porque voy aquí a despejar un poco de dudas con muchos de ustedes ya que a la hora cuando van a realizar el tejido wayu o la mochila wayu siempre dicen que es qué tipo de hilo puedo comprar entonces he visto mucho en el grupo que tengo de facebook que hay unas que dice que el mejor es el macramé y que mejor es el crochet que el mejor es el de el hilo coral que mejor es el hilo miratez entonces hoy voy a despejar esas dudas para aquellas personas entonces vamos con el siguiente bueno vamos a comenzar hoy les voy a decir qué hilo vamos a usar todos los hilos todos no todos los hilos podemos hacer la mochila wayu más que todos los la mochila wayu se hace con un hilo que tenga dos componentes siempre les he dicho a las mismas personas que sea de acrílico con algodón las dos mezclas no son hay personas que a veces quieren tejer la mochila wayu con algodón no pueden porque no les va a quedar la misma textura que es la verdadera mochila bueno en el día de hoy les voy a presentar varios estilos de colores de estilos de marcas de hilos les voy a explicar con estos que tengo aquí que son de diferentes referencias listo voy a comenzar con el hilo guajiro el hilo guajiro es un hilo que es más grueso si ustedes ven mírenlo aquí es un poco más grueso como un poquito como más tosco este hilo es bueno para hacer la mochila wayu si es bueno que tienen que hacer aquellas personas que tejen con esta hilo y pueden comprar solamente este hilo en su ciudad donde se encuentre este hilo cuando van a hacer una mochila con varias figuras no pueden hacerlo con doble hebra ponerlo doble no pueden porque él es bastante grueso y al mezclar con varios colores les va a quedar una mochila muy rústica muy como todo rústico que es bastante gruesa que pasa que cuando están haciendo un patrón no alcanzan a colocar todo el patrón en la mochila porque porque al poner varios hilos y hilo doble se les va a incrementar bastante el grosor del tejido este es el hilo guajiro pueden usarlo de una sola hebra aquellas personas por ejemplo si van a hacer una mochila unicolor con esta mochila con este hilo que tienen que hacer le ponen solamente alma y el sobre hilo de una sola hebra no lo pueden poner doble listo para que tengan información este hilo este hilo tiene de grosor tiene casi dos puntos y medio de milímetros de grosor lo que tiene este hilo pero es un hilo muy bueno para hacer la mochila wayu entonces quería despejar esa duda en segundo lugar voy a mostrarles el hilo crochet este hilo crochet muchas personas lo usan también para hacer vestidos de baño hacer muchas cositas por ejemplo tapete cosas así también lo usa este también es bueno para hacer la mochila wayu también es un hilo súper resistente y mire que el grosor de hilo es un poco también bastante grueso también tiene dos milímetros de grosor es un hilo muy resistente si se puede hacer en la mochila wayu puede y esto pueden encontrar en todos los tonos de colores es muy bueno también les digo que hagan lo mismo cuando vayan a hacer una mochila con varios colores pongan donde una sola hebra no pueden colocarlo doble porque es un hilo que tiene bastante grosor y les va a quedar bastante volumen a la hora de hacer cualquier diseño y para que les salga completo listo otro tema que les iba a decir es el hilo que yo uso porque acá en mi comunidad siempre nosotros acá manejamos el hilo que es el hilo coral miren aquí si ustedes ven el grosor es un grosor muy pequeño es menos entonces este sí lo coloco yo en dos hebras para poder tejer cuando llevamos bastante por lo menos una mochila que sean como de tres cuatro cinco los colores tenemos que ponerlo doble porque es un poco menos delgado todos los hilos son de buena calidad de buena resistencia este luego lo pueden encontrar en cualquiera parte lo se llama hilo coral decimos y lo coral acá en la región de la guajira se utiliza mucho este y el macramé que les acabe demostrar que es un poco más grueso este es lo único que encontramos acá en la guajira este lo pueden encontrar con muchas diferencias de marcas hay uno que le dicen el miratez es el mismo hilo coral a eso quería despejarle la duda este es miratez nada más tengo un poquito porque casi no lo uso que diferencias del miratez al hilo coral lo único es la referencia de marca y que el miratez sus tonalidades son brillosos listo es brilloso miren aquí es un poco más brilloso su textura es bastante brilloso es lo único de resto es es pueden utilizarlo para la mochila guayú el grosor es el mismo grosor que el hilo coral también pueden ponerlo lo pueden colocar de dos hebras listo cada ustedes saben que para hacer la mochila guayú tiene que ser el tejido un poco más tupido por eso usamos la aguja número 3 pueden usar también la aguja número 2 pero la 3 es la más recomendable para hacer la mochila guayú porque esa nos deja muy tupido a la hora de tejer no nos queda en huequito ni espacio ya que la mochila guayú si tiene que tener bastante que les digo que no se vean los hilos que estamos manejando por dentro listo esto es de buena calidad todos los hilos son de buena calidad el hilo guajiro de buena calidad el hilo macramé es de buena calidad que es el mismo crochet el hilo coral es muy de buena calidad el miratez lo que cambia es la referencia de marca miratez y que los colores los tonos que se usan son brillosos son un poco como a brillo brilloso de resto es lo mismo que es el hilo coral listo es solo algunas dudas que yo les quería como tratarles a ustedes despejarles porque sé que muchas me han preguntado y por eso en el día de hoy me tomé esta hacer este vídeo para poder aclarar esas dudas en una parte encuentran como hilo coral y lo crochet y lo macramé y los mezclan y todos son para las mochilas guayú todos sirven para la mochila bueno entonces ese era más que todo una duda que les quería despejarles a aquellas personas que siempre me escriben que siempre están pendientes voy a seguir siendo estos estilos de vídeos como despejando dudas déjenme comentarios de dudas que quieran saber y yo al final siempre los voy acumulando y les voy despejando dudas les mando muchos saludos a todos gracias por ese apoyo que han tenido conmigo gracias por su paciencia y gracias por aquellas personas que estuvieron muy pendiente a mi salud también por eso en el día de hoy quise hacer este vídeo que ustedes me vieran porque el día de hoy estoy en representación como darle gracias a dios a darle gracias a que gracias a dios pude recuperarme pude haber salido de esto y mi representación de mi dibujo de mi rostro es eso un nuevo renacer eso representa hoy mi dibujo es creado por mí hoy estoy vestida con mi manta guayú tengo mi sombrero que es el que más utilizo ya que tiene mi nombre todo mi nombre es jenis pero todos me conocen como jenis porque ese es por cariño me dicen así entonces les voy a presentar mi manta guayú para aquellas personas que sé que me van a decir muéstrame tu manta guayú voy a mostrar mi manta guayú muy lindas las que más más quiero más adoro tiene una representación si ustedes ven este dibujo que tiene acá y lo hacemos mucho en las mochilas este tejido que tiene es puro hilo coral es tejido con hilo colar a mano todo este tejido es hecho a mano todo esto es hecho a mano para aquellas personas solo se hace la manta y nosotros tejemos a mano la todo lo que es la figura que queremos plasmar en nuestra manta son los mismos diseños que hacemos gráficos en la mochila guayú lo representamos en la manta también entonces espero que les haya gustado ya saben no se olviden suscribirse a mi canal compartir dame un like y nos vemos en el siguiente tutorial muy pronto les voy a tener un videíto hoy estoy haciendo un vídeo un tutorial de la mochila capoterra que es la que nos enganchamos así como que todos usan los hombres entonces ya pronto ya lo verán en mi canal y bueno cualquiera dudita por favor escríbame para poderse las despejar para seguir siendo estos tutoriales entonces nos vemos en el siguiente tutorial gracias 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 Gracias.